... ... ... ... ... Yo soy inocente de los cargos de seriadores Bucca Yo considero que no hay pruebas de derechos delictivos y no hay evidencia, no se ha probado eso. Yo no vine a Perú para causar daño a nadie, he tenido actos públicos y honestos y no es ningún delito preocuparse por la situación de pobreza y justicia en el mundo, lo que ha sido un poco a lo que me he dedicado de repente a lo que han sido mis años de adulto. Porque eso se debe a esos valores morales y éticos y la idea de justicia para todos. No he ocultado mis ideas, no he ocultado mi vida, cómo está aquí en la sala, he sido transparente, transparente y honesta. Hoy la procesa de la sala va a entrar en proceso para votar las cuestiones de hecho y se va a reabrir la audiencia para la lectura de la sentencia a las 3 de la tarde. I love my daughter, I believe in Lori, I believe she is innocent, she loves Perú, she loves justice. If there is justice in this country, this court will acquit her. They will recognize she's a human being that is not a terrorist, that does not believe in violence, but believes in love, in dignity of all people, equal under God, whether you're white or black or mixed, we are all God's children, we must be equal under God. And there must be a time where Peru puts together its past with all the violence and suffering that has existed in this beautiful country and comes together as a people for a great future.